Saludos a todos, estamos en un nuevo podcast de un nuevo video de Splatoon 2 Y bueno, la verdad que el otro video de Splatoon 2 tuvo muchísimo apoyo O sea, tuvo muchísimas visitas en la primera hora de haberlo subido Y lo apoyasteis muchísimo Así que he decidido continuar subiendo Splatoon 2 Y subir el modo historia que es lo que vamos a hacer hoy Así que como veis he estado practicando bastante, ¿vale? O sea, ahora soy nivel 8 y ya no soy tan manca como antes O eso creo También como he subido de nivel me han dado ya la opción de poder comprar armas y tal Y he comprado, no sé si sale por aquí No sé si sale, pero bueno He comprado, igual en juego, ahí está He comprado el rodillo básico Me manejo muchísimo mejor con el rodillo Así que... a ver qué tal Vale, como he dicho hoy vamos a hacer el modo historia Que es por aquí Que la verdad tengo bastantes ganas de ver en qué consiste Así que vamos para adentro Ah, ZL, perdón, que le he dado al otro También deciros que si os gustan este tipo de juegos Tengo un canal secundario, ¿vale? Momento spam Tengo un canal secundario en el que juego juegos de este estilo Que no son de Nintendo Ya sea Uncharted o otro tipo de juegos Y que siempre tenéis ese canal en la descripción Y sé que muchos de vosotros pues no lo sé No lo sabíais Así que lo tenéis en la descripción Por si queréis seguir a echarle un vistazo Tina Ay Dichosos octarianos Uy Madre mía Ah, hola Me alegro de que hayas venido Desde que te vi rondando por la ciudad Ya me di cuenta de que Del tipo de ink Inkling que eres Antes de nada déjame que me presente Soy Tina Sí, la mítica Tina De las Calaman Marciñas Vale ¿Cómo es posible que no sepas quién soy? Pues lo siento, pero no ¿Estás de broma? No Para nada En fin Ah, también deciros que He subido el audio del juego Porque, bueno Lo tenía programado para juegos en plan Uncharted y tal Que el audio está un poquillo alto Entonces Este juego que tiene el audio un poquillo bajo Pues Me he dado cuenta En el primer episodio no se oye mucho Muy bien el juego Se oye demasiado bajo Así que lo he subido Igual ahora se oye demasiado alto No lo sé Ya lo miraré En cuanto vaya grabando episodios y tal Pues sigue configurándolo Para que se oiga mejor En fin ¿Qué se lo va a hacer? Hace mucho tiempo que esperaba Que alguien maliente como tú Se parara por aquí Verás Necesito ayuda Supongo que te habrás enterado Ayúdame Ayúdame a recuperar el gran siluro De los tentáculos De esos horribles octarianos Bueno Habrá que no Bueno Se ha quedado buen día Me tomaré tu silencio como un sí Qué guapo Este es preciso instante Te declaro Agente 4 Del comando Branquias Hostia Como mola el traje ¿No? Mira Hasta te he traído Un traje de elite Especial para ti Hostia Qué guay Me encanta Y te sienta de maravilla Ya lo creo Y eso que es de segunda mano Y ahora a trabajar Esos octarianos No se van a vencer Solo esa gente Ah se me olvidaba Las entradas A las bases octarianas Están camufladas Por lo que deberás Entintarlas Para descubrirlas Vale Si desec Vale Si los restantes Ah vale Por aquí es cuando Quedamos Dejar ya De La misión O sea Modo historia Puede ser No se Vale O sea Tenemos que pintar Por aquí No se muy bien Qué tengo que hacer La verdad No os voy a mentir Supongo que Entintar todo Tenemos que buscar Las bases Ha dicho Que suelen estar Vale Aquí hay una Ahí está Aquí hay una Perfecto Iniciar misión Ah vale O sea que Ajá Aquí hay otro Vale O sea Solo podemos ir A esta Todas las demás Están Creo que Bloqueadas ¿Verdad? Oh Vale Todas las demás Están bloqueadas Solo podemos ir A una Vale Solo podemos ir A esta Pues Iniciamos Misión ZL Ahí estamos Vale O sea que El modo Historia son Misiones Por lo que veo Es que no sé Nada O sea no he visto Nada Ni he mirado Nada Entonces no sé Nada Repito Así que Voy a ir un poco Perdida Vale Cogemos esta Si puso ZL para nadar En la tinta En forma de calamar Vale Si eso ya lo sé Ahí está Placa Sé que En los combates Puedes hacer esto Lo de saltar Así Pero yo no sé Cómo se hace O sea se supone Que en los En los combates También puedes hacer eso O sea de saltar A un sitio Del mapa Pero no sé cómo se hace Vale A ver Cogemos esto Cuidado Y cogemos esto Vale Si tocamos La tinta Que no es de nuestro color Pues nos hacemos daño Vale Mierda Cuidado Cuidado Si hacemos Vale Si nos hacemos calamar No pasa nada Vamos a pintar Todo esto Ahí está Cogemos esto Había dicho Sé que había dicho Que era mejor No lo parece Lo sé Pero os juro Que soy mejor que antes Esto lo paso así Sin más No sé qué es esto ¿Qué es esto? Salto Ah vale 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 Esto está en nuestro color Perfecto Y Muerto Ahí está ZL Vale Estos son nuestros enemigos Que los matamos Pintándolos de color Vale Ahí está Placa Yo estoy aquí Desde una distancia segura Vale Vale Pues a ver Recuerda que puedes Vale Supongo que esto es un modo tutorial Básicamente Pero espero que el modo historia No sea así Porque sinceramente Es que se parece demasiado Al tutorial que tienes que hacer Para poder jugar No sé Ah mierda Me he quedado sin tinta No sé Todo el mundo está diciendo Que el modo historia Estaba muy bien Y me esperaba otra cosa Espero que el modo historia No sea así Porque Me decepcionaría bastante La verdad Pero repito Supongo que esto es solo Un Un Modo tutorial Más o menos Para que Te hagas a los controles Y todo Y entiendas Mira Mira Otra vez Mierda En fin Eso Entiendo que será Solo En plan Modo tutorial O por lo menos Eso espero Porque Me está decepcionando Un poquillo Me esperaba otra cosa Del modo tutorial Vale Vale Aquí otra vez Cuidado Que es Oh ¿Por qué no he puesto Un halo de esos? Recuerda que Para mirar A tu alrededor Vale Sí Sí Lo sé Cogemos esto Muy bien Y aquí Tengo que utilizar esto Que me sirve Para ocultarme Así que Vale Vamos a cortar esto Ah Mierda Sí Me sirve para ocultarme Pero Ahí está Uno menos Uno Ah 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 Vale Bien Cuidado Vale Estas cajas No las puedo romper Las naranjas Joder No estoy dando Tengo que hacer Ah vale Tengo que acercarme más Para poder darles Parece ser Vale Tú Cáete Ahí estamos Tú Cáete Y Muerto Muerto Vale Increíble Venga Al lanzador ZL ¿Queda más? Punto de control Es que Me he pegado otra cosa Del modo victoria La verdad Espero que no sea así Todo el rato Toma Me gusta Me gusta eso Ahí está Vale Es el lobo No sé muy bien para qué es Vamos a hacer que explote otra vez Y Taca Vale No hay más Calamares por aquí Hay un cerrojo Tiene que haber una llave Vale ZL para atravesar las rejas Sí Siempre se me olvida Que si hago eso Puedo atravesar las rejas Y hay en algunos Mapas De Jugando competitivo Bueno Competitivo De jugar Que hay rejas Y siempre se me olvida Que puedo atravesarlas Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ah vale Ahí están ahí Las otras rejas Vale Cogemos esto Pintamos Esto no sirve para nada Vale Rompemos todo eso Que pueda haber Calamares Sin ti Eh Siempre me pasa lo mismo O sea Y cuando juego Así Eh Normal También O sea Siempre estoy pintando todo Y cuando me tengo que enfrentar a alguien Pues Se me olvida Que no tengo tinta Porque Pues Se me ha Se me ha gastado Vale Ahí está El cerrojo Que necesitábamos Entonces ya podemos abrir Esto Vale Ahí está ZL ¿Tienes madera para esto? A ver Eh Si que es cierto que he muerto una vez Así que tampoco puedo Puedo hablar mucho Diciendo que es fácil Pero es que tampoco es Es que tampoco No sé No tiene mucho misterio Esto tampoco Trata de hacerte Con Oh 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 Mierda Por estar mirando topante Pero está muy guapa la armadura No tan guay Como el traje que nos han dado Pero Ay Estos Estos nos buscan Vale Estos ya son más de dificultad Que ya estos nos buscan A ver Y sus balas además También nos buscan Fuera Y fuera Perfecto Recuperamos tinta Cogemos esto de aquí Que llamamos Oh Mierda Me están llamando Ah 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 Pausa 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 Vale Perdón Que mi madre tiene que ir a una entrevista de trabajo Y se la había olvidado La dirección Eh A ver Oh ¿Qué es esto? Tendré que hacerlo un corte Porque se me está encendiendo el móvil Y tengo que enviarle La dirección Por whatsapp Así que en cuanto se me encienda el móvil Pues haré un corte Para enviársela En fin A ver Vamos a acabar Oh Cuidado 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 Que no conocemos Y esto es pulpo Parece que no Pero pueden matar Parece que no Pero Los muy capullos Pueden matar No digo yo que Los muy capullos Pueden matar Parece que no Pero si Es que Son O sea Es complicado Parece que no Pero Y lo había dicho antes Pero cuando se te juntan Muchos de estos Es complicado A ver Vale Vamos por aquí Acércate ¿Quién me va a acercar? Acércate tú Muy bien Si me gusta Ahora acércate tú Ahí está Acércate Si así me gusta Vale Ahora lo hemos hecho más fácil Cogemos estas bolitas Perfecto Cogemos Estas Que aquí vienen un montón Vale Ahí está Nos cogemos Diez Vale Vamos aquí Oh ¿Cómo llego? Ah vale Sí Llego así Mierda Ahí está Perfecto Y no sé si llego Llego a darle No estamos muy lejos No llego a darle Vale Pero nos tiramos Cogemos las bolitas De aquí Ahí está Y te mato Pero en cuanto te mate Tengo que tener cuidado Porque Me estoy Me estoy cogiendo todas las bolas Tengo que tener cuidado Tío Pero Pero es que no le doy O sea No le estoy dando A ver A ver Voy a encender el móvil Ahí está Pero es que no le estoy dando Que tengo que estar A 3 centímetros de distancia Para poder darle Trata de hacerte con la armadura Sí Porque la voy a necesitar Parece ser Joder A ver Venga Ahora me voy a acercar yo Ahí está Fuera Fuera Y fuera Y tú Fuera Me he quedado ya sin armadura Por tonta Y por Ir rápido Cogemos esto Madre mía Y parecía fácil Pero Bueno Y será fácil Solo que yo lo estoy haciendo Más difícil De lo que es A ver Solo tengo una vida Solo me queda una vida Igual Puedo Matar al tío este Desde aquí arriba Puede ser Puedo matarle fácilmente Desde aquí arriba Dime que sí Vale Me están llegando ahora Vale Vale Voy a hacer el corte Que eso Repito Tengo que enviarle una cosa A mi madre Y ahora vuelvo Vale Repito Perdonad Pero Bueno Obviamente tenía que hacerlo Así que Eso Haré el episodio un poquillo Más largo Bueno Realmente ya he perdido la cuenta De cuántos minutos voy Pero Haré el episodio un poquillo más largo Vale Uff Cuidado Cuidado Porque Vida 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 Lo que es vida No me queda Así que Cuidado A ver Me tengo que acercar A ver Me acerco aquí Le doy Dime que le doy Cuidado Au No sé ni cómo No me la he comido A ver Vamos Es que No le No llego a darle No llego a darle ¿A qué tengo que estar? A Vale Ahí le he dado ya una Lanza bombas con R Ah me lo dices ahora Me lo dices ahora ¿No? A ver R No ¿Cuál es R? Lanza bombas para distraer al enemigo Va A ver A ver si llego Y ya está No Llego Es que no llego Ahí está Oh Que tenía mampara Vamos a pintar todo esto Porque si no Me hago daño Al tocar esto Y a ver Toma Listo Madre mía Lo que ha costado eh Excelente Pintamos esto Para poder subir Y nos vamos Nos vamos A Otro nivel Madre mía Otro nivel Cogemos esto Procura no caerte Lo veo complicado Lo veo complicado Porque siempre me caigo No sé como lo hago Pero Tiendo bastante a caerme Así que Lo intentaré Ahí está No te gustan los globos Eh Ja 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 Eh Para atravesar las rejillas Y antes de nada Pintamos Todo esto De colorcillos Cogemos todas Estas Bolillas Que supongo que En un futuro Nos servirán para algo Aquí está otro Con mampara Ahí está Perfecto Si le pillo por atrás Por mucho que tenga mampara Por lo que veo Eh Da igual Vale Cogemos esto Para pintarlo Todo de colorcillo Vale Primero vamos a ir A por Eh Los que no tienen mampara Por Vale Le hemos quitado la mampara Con la cosa esa que explota Así que Perfecto Y nos vamos ya ZL Otro Último control Vale Perfecto Pintamos esto por aquí Cogemos La armadura Super chachi Y esto Que No se que es Oh Oh Osea que ahora tenemos Ataque especial Por lo que estoy viendo Tenemos ataque especial Bien Bien Vamos a cogerlo Uy Cosa L Ahí está Zícalo Objetivo Y Para ti Todas Creo que he fallado un poquillo Lo que sería el ataque especial No se si Si le he matado Vale Pero podría haber utilizado el ataque especial Un poquillo mejor de lo que le he utilizado Sinceramente Pero bueno Ah vale La llevará para abrir eso Y volvemos a tener Arma especial Vale Bien Vale Pues ahora vamos a utilizar bien el arma Lo que es el arma especial Ahí está Atacamos mínimo a Me gustaría matar mínimo a bastantes Porque si no Luego A ver Vale Por aquí tenemos a Estos Está medio muerto Ahí está Este Está también medio muerto Perfecto Ahí está Matamos Y el último que queda Eres tú Bravo Sigue así Vale Cogemos esto Que es para eso Que nos conseguimos Repito Esas Que parecen bolas de dragón Parecen las bolas de dragón Supongo que nos servirán Luego en un futuro Para algo O puede que eso sea Este Sala clave Para conseguir al siluro Que es lo que tenemos que salvar Ahí está Perfecto Rompe la barrera Y consigue Coge al siluro eléctrico Placa Uy Los octarianos Vuelven al ataque Tiempo 15 con 54 Ya está ¿Era esto? ¿El modo historia? Los octarianos Vuelven al ataque Me alegro verte por aquí Sabía que lo lograrías Recuperar al siluro ¿Este era el modo historia? Ah no Esto estaba antes Sí, esto estaba antes Te faltan siluros Vale, 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 vale Vale, amigo mío Necesito dos siluros más Para Uh, uh Cuidado Que me suicido Necesito dos siluros más Para poder abrir Voy a romper este globo A ver Romper este globo Ahí está Para conseguir Meterlos aquí Y una vez que metamos Los dos siluros Que nos faltan Podremos hacer algo Entiendo Así que Y como Las demás todavía Misiones No me dejan Porque por aquí Tampoco me dejan ¿Verdad? A ver Puedo hacer esto de aquí A ver Romper Ahí está ¿Puedo hacer esto de aquí? Oh, sí, vale Podemos hacer esta misión también Vale Siluros Vale, pues Eh Uy Me muero Vale, vamos a hacer Esta misión Para conseguir Supongo que otro siluro Y dejaremos El episodio por aquí Y el último siluro Que nos queda Lo buscaré yo Fuera de cámara Haciendo otra misión O repitiendo otra misión Y ya en el próximo episodio Miraremos a ver Que es eso de la cazuela Pero Sinceramente Espero que el modo historia No solo sea esto Porque me han dicho Que estaba muy bien Y me esperaba Realmente Que estuviese muy bien Y no sé Igual solo eso era El modo El modo tutorial O algo así Por el estilo Pero Tampoco era Gran cosa No sé Vamos a abrir esto Porque Toma Hostia que guay Vale O O sea Si antes ya eran Pesados Ahora Voladores O sea Antes eran pesados Y ahora voladores Ahí está Fuera Y por ahí Hay otro volador Por aquí tenemos Otro volador Ahí está El otro volador Fuera Vale Y ahí está Ahí está Fuera Madre mía Vale Compramos tinta Porque luego la vamos a aceitar Rompemos esto Tres Bien Esto No sé qué es La verdad No sé para qué sirve Pero bueno Ahí está Una Tinta ray Lánzate tinta con L Bueno ZR Para activarlo Y luego súbete con B Ah O sea ¿Para eso sirve? ¿Para eso sirve? O sea Es que Repito En los mapas En los mapas En los que Bueno Compites Contra otras personas Hay esa cosa Pero no sabía que era O sea Que es para eso Es para eso Es para eso Vale Cuidado Ah Mierda Mierda Quería hacer un super salto Pero Va a ser que No me ha salido Va a ser que No me ha salido O sea Como veis Si Sigo siendo Tan mala Como antes Vale Pintamos eso De ahí Y sal Vaya mierda De salto Oh ¿Cómo subo? Vale Por aquí Tengo que volver A pintarlo Porque tengo que Saltar A ver Y salto Vale Bien Ahora sí Pintamos esto O sea Es que sirve para eso Es que repito O sea En los mapas En los mapas Pues Fíjate O sea Ha estado ¿Cuánto tiempo Ha estado fuera Esa cosa? Un montón Y justo Voy a pasar yo Cuando Justo Sale Madre mía Vale Fuera Pintamos esto Y ya Bien Oh Escudito Vale Bien Eso significa Que se vienen Cosas difíciles ¿No? Si no dan El escudito Este Significa Que se vienen Cosas difíciles A ver Fuera globo No me gustas Pintamos Esto Y pintamos Lo de ahí Para hacer El super Me ha atacado Me ha atacado Maldito Octo No sé Cómo te llamas Ahí está Fuera Y Intento de salto Intento de salto Porque no ha salido Básicamente ¿Y cómo subo yo ahora? ¿Cómo subo yo ahora? Ah ¿Cómo subo? Ah vale Por Eh Por la rampa Vale Rompemos esto Por si hay algo interesante Mira Si hay algo interesante Otro escudito Que el otro Creo que todavía Lo tenemos bien Pero bueno Oye Por si acaso No viene mal Vale Sal Y luego salto Metete Y Salto Vale Los saltos Se me dan muy mal Pintamos Mientras tanto esto Ahí está Pintamos esto Para subir Salta Va bien Eh Pintamos esto Ahora Encima Por la Uf Uf Vale Por lo menos parece ser Ah No No subas No subas No subas Por lo menos parece ser Que tardan en salir Pero No 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 Estaba casi Estaba casi Si pulsas B todo el tiempo Te paras mucho más rápido Si pero Ah B Si salto B Te pongo mucho más rápido De verdad El problema es Que pinto Pero que ellos Tardan muy poco En Quitármelo Ahí está Vale Perfecto Por si Si le dabas a B Tardabas Menos en cruzarlo Es que Todavía me da la impresión De que estamos en modos Tutoriales Y esto no es el modo Historia como tal Porque no sé A mi todavía me parece Que estamos en Tutoriales Y si repito Esto es el modo historia Me esperaba algo mejor O sea Puede ser que yo venga Con las expectativas Demasiado altas Que sí Porque me han dicho Que estaba muy bien En el modo historia Pero Es que yo no lo veo No sé No me parece Que esté Oh Miega Me lo he comido entero Me lo he comido entero A ver Moriros ya Asquerosos Si ya eran pesados Vuestra versión No voladora Vuestra versión voladora Es aún peor A ver Pintamos esto Saltamos Bien Pintamos Uff Buah Y ahora es una versión Como la anterior Pero con globo volador Madre mía A ver Fuera Supongo que si hubiese dado Al globo Eh Habría caído antes Y no me habría hecho Tanto daño Pero No lo he pensado La verdad No lo he pensado ¿Cómo subo? ¿Cómo subo yo aquí ahora? ¿Cómo subo? Yo aquí ahora Porque esto no me deja pintarlo Estas paredes no me dejan pintarlas A ver Ah vale Por aquí Es que Como Solo me dejan pintar una pared Hay que buscar la maldita pared A ver Salto No Salto me he quedado corto A ver Segundo intento Soy muy mala con los saltos Como estáis viendo Vale Hemos llegado No sé ni cómo Pero hemos llegado Oh Oh Demasiada velocidad para mí Madre mía Que velocidades Coge nuestro calamarcillo Fuera Y subimos Ay Me los he comido enteros Me los he comido Vale Ay Si Yo también digo Ay Es que me los he comido enteros Solo dos vidas Vale O sea Las vidas esas No son los golpes Que nos dan Sino las veces Que nos matan Y supongo que Y rápido 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 Y supongo que Solo tenemos Tres intentos Y a los tres intentos Es game over Entiendo Ocaso Octo Octocoptero Vale Seis minutos Hemos tardado menos que el anterior Pero hay que decir que el anterior He hecho cortes Porque me ha llamado Nadal y tal Entonces por eso hemos tardado tanto Vale Entonces Tu traje de aire Resulta dañado Sumergete Y cuanto antes Cuanto antes en la tinta Para recuperarte Vale Pintamos esto Y salimos Entonces nos queda Un siluro Lo que no sé Es En que misión Conseguimos ese siluro Porque parece ser No sé si hay que Repetir Una misión O si hay Otro Otra misión diferente A la que no hemos hecho Para conseguir ese siluro Puede ser el de aquí Pero es que Ah Vale Si es la de aquí Siempre se me olvida Que las rejas Puedo ¿Cómo se dice? Puedo atravesarlas Vale Pues No sé si hacerla O no Venga Vamos a hacerla Vamos a hacerla Y Acabamos este episodio Hacemos las tres misiones Y ya está Quedará un episodio Un poquillo largo De unos 35 minutos Más o menos Entiendo Pero bueno Oye Tampoco es mucho Oh O sea Ahora son bombas O sea Estos Ahora son bombas Los Eh Los malvados Porque esa cosa Ha venido Pero Ha venido O sea Se ha suicidado Básicamente Vale Vale Todavía tenemos Esas cosas Asquerosas No me gustan Nada A ver Perfecto Uno menos A ver Llénate No sé para que te relleno Sinceramente Porque parece ser Que no eres necesario Pero bueno Oye Yo te relleno Todo lo que sea Llenar de tinta Lo lleno de tinta Supongo que es para Así Lo que hacemos es Que el otro No nos vea Pero bueno Vale Perfecto Pintamos Y conseguimos Las bolitas Esas Que no sé Para que sirven Pero oye Para algo Yo digo yo Que servirán No Si no No nos las darían A ver Pa Toma Reventamos Todo Y esto Mira también Así reventamos Todo Uy Madre mía Como me encanta Eso de no tener Que pintar yo Sino que me pintan Me lo dan ya Todo pintado Punto de control Vale Pintamos esto Para hacer un puente Ahí está Perfecto Aquí habrá Bolitas de estas Super chachis Esto no pinta Vale No sé por qué Me dan solo un lado ¿Qué más dará? Si Dadme todos los lados Así no tengo que buscarle Ahí está Oh 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 Justo He pasado Mierda Me he teletransportado He subido Por el peor lado Que podía subir Donde estaban todos Tintamos esto Recuperamos tinta Porque Seguramente Que luego la necesitemos Y siempre se me olvida Recuperar tinta Vale ¿Puedo matarte por aquí? No sé si puedo matarte Por aquí No Creo que tengo que subir Creo que tengo que subir Para poder matarte ¿Verdad? Sí Porque No sé por qué Oh Cuidado 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 A ver Tírate Tírate Estate aquí Un ratillo ¿Vale? Ahora ya nos hemos recuperado Entonces volvemos a subir Y le matamos Vale Que no quiero que me salga Uf Que no puedo hacerme calamar No quiero que me salga game over Y tener que repetir todo Porque ya nos ha salido antes game over Bueno No nos ha salido game over Solo nos hemos muerto O sea Hemos perdido solo una vida Game over Entiendo que será Repetir todo Entiendo Lo que nos ha salido antes Es perder una vida Solo Vale Cogemos esto Rellenamos esto Para que no nos vea Ahí está Oh vaya Estoy aquí Cucutas Estoy aquí Vale Me he quedado sin tinta Como siempre Se me olvida Ah 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 Cuidado Que no puedo La tinta morada Malo Tinta morada Caca Vamos esto Vale ¿Este es esto? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú exactamente? Que no puedo matarte Ah tú Me quitas la tinta O sea tú me quitas la tinta Capullo Vale 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 O sea tú me quitas la tinta Vale pues No me parece bien Porque si me quitan la tinta Joder Vamos a estar aquí un ratillo Eh Si si Tú quédate con esa tinta Y yo me quedo con esta Ahí está Madre mía Pues como empiezan a aparecer Muchos de estos Que me quitan tinta Eh Vamos a Estar un ratillo Luchando Para poner tinta Eh Tenemos compañía A la carga A la carga Tenemos Si tú no estás Si tú estás ahí Ay sí Por favor Salva a los siluros Que son muy importantes Pero yo por si acaso No muevo un dedo No vaya a ser Que me rompa La manicura Esta Uy Me rompa la manicura Esta Que me he hecho nueva Por eso te mando a ti Un Una niña Bueno un calamar En este caso Pequeñajo Eh Para que salga A tal oa la humanidad Ah vale Por aquí arriba Ya decía yo Me tengo que tirar ahí abajo No creo A ver Me tengo que Tengo que transportar Para allá Pero para eso Primero tengo que pintar Todo esto Ahí está Me gusta Este verde Es como un verde Moco O sea Ay mierda No quiero coger eso Primero Porque Parece interesante Y si Me dejan cogerlo Será porque Lo necesito Así que Este calamar Coge Eso Muy bien Y ahora Sí que sí Teletransporta T A ver Y ahora Teletransporta Joder Porque A ver Cómo hago para teletransportarme ZL Ahí está Madre mía Es que ZL Era el que Tenía que Mantener pulsado Para hacerme calamar Entonces Le mantenía ya pulsado Entonces no sabía muy bien Cómo era Como soltar Y volver a pulsar Tenemos compañía Sí Pero bueno Vale Ahora solo quedas tú A ver Ahí está Más octarianos ¿Dónde? Joder Los que vienen Vale Vale Entonces este es El último La última pantalla Porque madre mía Si vienen ahí todos a la carga Vale No tengo tinta No tengo tinta Y se ve Vale Me gusta este traje Porque como veis Atrás Tenemos como un bidón Y ese bidón Nos dice cuánta tinta tenemos Así que Perfecto No me había dado cuenta Y me viene bien Yo que siempre Me olvido de recargar Me viene bien Para Acordarme Si tengo tinta O no Eh Punto de control Vale Pues parece ser que Ese no era el último Punto de control La última pantalla Yo pensaba que sí Porque como Había demasiados Octarianos Digo Bueno pues será la última Pero parece ser que no Fuera Estupendo Hombre Tampoco vas a decirme Que lo estoy haciendo mal Cuando Eh No debe andar muy lejos Vale No puedes decirme Que lo estoy haciendo mal Cuando tú no estás haciendo nada Capuya Flaca Y ahora vamos corriendo Ah Cogemos esto Y perfecto He ido corriendo Porque Entendía Entendía Que Podía Desaparecer No sé si realmente Podía desaparecer o no Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero tú qué eres? Ah vale Qué susto Pensaba Cuando lo he visto así Tan grande y tal He dicho Buah Tiene que ser súper difícil De ganar Pero parece ser Que no Menos mal Ah mira Si pulso ese Mejor Si pulso eso Mejor Porque así Se me Eh Así Joder No me sale Así se rellenaban Todos a la vez Vale Fenomenal Ahí está El siluro Vale Pues está siendo Relativamente Sencillo Eh Infiltración en el campo Pulpo Vale Ahí está Nuestro Tercer Y último Siluro Que necesitamos Eh Supongo Que estas misiones Podrás volver a hacerlas Para conseguir todos los siluros Que necesites Supongo que al final Podrás tener 20 siluros Si te da la gana Eh Pulpo tal final Activado Confío ti Agente 4 El pulpo tal final Vale Pues esto lo haremos En el próximo episodio Eh No sé si el modo historia Acaba cuando haces eso O no Eh No he mirado nada Del modo historia Entonces no sé Absolutamente nada Pero Sinceramente Si solo es esto Me decepciono un poquillo Porque Repito Me habían dicho Como que el modo historia Estaba genial Y A ver Está entretenido Y eso Pero no me parece Que esté Tan genial Como todo el mundo decía Vamos Así que nada más Espero que os haya gustado Que le deis al like Que suscribáis Que la verdad Que crezca Y Nos vemos el próximo día Pues con el Pulpo tal Final este O con unos combates Random En el Splatoon 2 Que quiero demostraros Que he mejorado Porque No mucho Pero He mejorado Nada más Adiós